excelente noticia pensionados ya depositaron hoy 17 de noviembre pueden acudir a retirar sus recursos a los cajeros del banco del bienestar recuerda hoy corresponde el depósito a la letra m habrá doble día de pago para esta letra el día de hoy 17 de noviembre viernes y hasta el próximo 21 de noviembre entonces hoy culminan los depósitos ya que fin de semana se supone no caen pagos sin embargo continuarán la próxima semana por favor déjanos saber si ya te depositaron incluso desde el día de ayer cayeron pagos por la tarde noche algunos beneficiarios lo confirmaron en las redes sociales entonces amigos confirmado ya depositaron déjanos saber si ya tienes los recursos en tu cuenta bancaria aquí debajo del vídeo indícanos desde dónde nos saludas y qué pensión cobras para así informar a los demás beneficiarios entonces hoy viernes 17 depósito a la letra m y la otra semana también a la letra m pero hasta el martes 21 tenemos confirmaciones de depósito antes de avanzar regálanos un like y suscríbete a este canal si esta información ha sido útil para ti recuerda te estaremos confirmando y actualizando las próximas fechas de pago muy importante para ti amigo suscríbete te invitamos a que lo hagas es totalmente gratis debajo del vídeo vas a encontrar ese botón únicamente lo presionas confirmas todas las notificaciones y listo de esta manera estarás mejor informado y bueno amigos aquí tenemos confirmaciones depósitos de adultos mayores en distintas partes de la república personas con discapacidad ya están recibiendo sus depósitos hasta aquí la información por favor manita arriba déjanos tus dudas y comentarios y si no te has suscrito por favor hazlo en este momento ya que te mantendremos mejor informado con las próximas fechas de pago también estaremos confirmando más depósitos a todas las letras del abecedario así que atento ya que te avisaremos cuando tengas dinero en tu cuenta bancaria por ahora me despido nos vemos hasta la próxima adiós